La actriz mexicana Eiza González dejó ver sus pasos de baile más sexys a través de un video que compartió en Instagram. En la red social, Eiza publicó un clip en el que aparece junto a una instructora de baile. Ambas realizan una rutina en la que destacaba el movimiento de caderas y hombros. Ejercitándome y divirtiéndome. www.premo.mx